Son aproximadamente las 3 de la mañana, me acabo de levantar y hoy voy a entrar a Estados Unidos Hoy voy a ingresar a Estados Unidos Así que te quiero compartir un poco mi experiencia de cómo va a ser todo este proceso de entrar a Estados Unidos De entrar a este país al que tanta gente en el mundo quiere entrar Aunque me estoy tomando un cafecito Al final no pude encontrar la mayonesa, lo que es muy, muy, muy deprimente Pero nada, tengo dos sándwiches, una sopa y me voy a llevar un cafecito Normalmente no es recomendable una maleta de este estilo Pero nada, una mochila así como esta de este estilo va a funcionar perfectamente Ya nos encontramos aquí en la terminal Vamos a tomar nuestro autobús hacia Ciudad de México Y les voy contando Me acabo de dar cuenta que ya estoy a unos minutos de que salga mi autobús Entonces me voy a apurar Muy bien, ya son aproximadamente las 4 y 10 de la mañana Ya estamos en el autobús que sale en como 5 minutos hacia la Ciudad de México Yo realmente no entiendo por qué hay gente que se tiene que cruzar por el desierto O que tiene que cruzar por lugares que son tan complicados Y tan poco prácticos Realmente es mucho más fácil hacer lo que estoy a punto de hacer yo Agarrar una maleta, tomarse un Uber hacia el aeropuerto Y tomar directamente un avión Miren mi gente, así de sencillito Hoy en día ya ni siquiera te piden la prueba de COVID Nada, simplemente presentas tu pasaporte Te dan tus pasajes y ya estás Estás en un vuelo a Miami Y entonces así es de fácil mi gente querida Así es de sencillo Toda la gente que te ha estado diciendo lo contrario Que la única forma de llegar es haciendo sacrificios Y cruzando a través de desiertos Pasando frío, hambre y todo lo demás Eso no es así Esta es la verdadera forma en la que de verdad se va a Estados Unidos Esta es la mejor manera Miren mi gente querida, así de sencillito Vamos a buscar donde queda nuestra puerta Vamos a sentarnos en la puerta A esperar a que nuestro avión despegue Y en un par de horas nos vamos a encontrar en la ciudad de Miami Miren mi gente querida Mientras esperamos nos comemos un samuchito del Subway Relajados Porque esto está fácil Finalmente llegamos a Miami Bastante tarde la verdad Es muy duro este estilo de viajar Muy duro Tendría que haber considerado otra forma de entrar a Estados Unidos La verdad que de esta manera es muy complicada Ahora ya que tengo tu atención Para la gente que no ha entendido todo este inicio del video Claramente fue sarcasmo Si bien lo que pasó con el vuelo es verdad Hubo una persona enferma El vuelo se retrasó Hubo todo un desastre Todo este inicio en el que estoy hablando De entrar a Estados Unidos de esta manera Es pura y exclusivamente sarcasmo Yo sé que a esta altura va a haber gente que ya me habrá insultado en los comentarios Y que no vio hasta esta parte del video Que no se tomó la molestia de ver el video completo Porque claramente lo que estoy diciendo al principio del video es una completa locura Hay gente arriesgando sus vidas para poder entrar a este país Y este método, así hayan mil problemas con el vuelo Es un método extremadamente sencillo de ingresar al país Y que quiero plantear con todo este chistecito Que quiero plantear con todo este sarcasmo Bueno, esta época de elecciones acá en Estados Unidos Es una época un poco tensa justamente Para personas de diferentes razas Y la pregunta que yo me planteo Yo sin saber nada de política Sin tener nada que ver con ningún tipo de política Ni nada por el estilo Como un simple ciudadano me planteo ¿Por qué yo, un latino como cualquier otro Que no nació en este país Nació en otro país ¿Por qué yo sí tengo el privilegio De poder tomarme un avión E ingresar a los Estados Unidos de esta manera Y estar ahora mismo en Miami Y tener mucha oportunidad económica Y gracias a esta oportunidad me va muy bien O tengo la oportunidad al menos De que me vaya muy bien ¿Por qué yo tengo esta oportunidad Y no todo el mundo? Yo creo que no me estoy explicando bien ahora mismo Pero la pregunta principal es ¿Por qué otro ser humano Tiene el derecho a decidir A qué parte del planeta Tierra Se entra o no se entra? ¿Por qué hay gente que tiene que arriesgar su vida Para entrar a este país? Es una pregunta que yo la estoy planteando Como un ciudadano diciendo de forma honesta ¿Por qué? A mí personalmente me parece una injusticia Que eso sea de esa manera Especialmente Siendo que este país Básicamente lo están manteniendo Hoy en día los inmigrantes La gente que viene de otros países Somos los que estamos haciendo Todo el trabajo duro Toda la carga pesada Somos los que estamos haciendo Que este país crezca tanto Y que se mantenga siempre arriba Y somos tratados de una manera Muy, muy despectiva Siempre por este país Somos tratados de una forma En la que no nos quieren aquí ¿Por qué tratar de esa manera A la gente que te está manteniendo arriba? ¿Por qué no ofrecer ayudas Para que los inmigrantes puedan venir de otras maneras? Para que no tengan que arriesgar sus vidas en la frontera? Esa es mi pregunta Yo no entiendo Hoy en día Teniendo toda la tecnología Teniendo todo el avance que tenemos ¿Por qué eso no es posible? ¿Por qué no es posible crear un sistema Que funcione para todos? Y si nos va bien a nosotros económicamente Le va a ir bien al país económicamente Y no todo el mundo se va a quedar aquí Va a haber gente que va a venir Le va a ir bien Se va a regresar a sus países A nuestros países en Latinoamérica Les va a empezar a ir bien Y a todos nos empezaría a ir mejor ¿Por qué crear un sistema tan separatista En el que no? Si no tenés una visa No podés entrar a esta parte del mundo O sea Y al otro ser humano va a decir Vos podés entrar aquí Vos no podés entrar aquí A vos te puede ir bien A vos no te puede ir bien Eso es una de las cosas Que más injustas me parecen Y que muchas veces Me hacen sentir culpable Tener este privilegio Que yo sé que no me debería sentir De esa manera Pero hay veces en las que Me hace sentir un poco culpable Tener este privilegio Y dije Voy a hacer un video Un poco polémico Sarcástico al principio Para llamar la atención Y luego quiero dejar este mensaje Porque mucha gente Me dice Que por qué no vivís en Estados Unidos Y tal Por qué no vivís definitivamente En Estados Unidos Y parte del motivo es por eso Se me hace un poco Injusta la forma En la que Estados Unidos Trata a sus inmigrantes Siendo que le damos Tanto pero tanto A este país Ese es un mini mensaje Para este video Y ahora vamos a continuar Con mi día de locos En el que literal El vuelo llegó tardísimo Perdí mi otro vuelo de conexión No sé a qué hora voy a llegar A la ciudad A la que tengo que llegar No tengo mucho dinero En efectivo Ahora mismo Estoy esperando hasta cobrar De Facebook Así que Vamos a darle gente querida Vamos a ver Cómo se resuelve este día Cómo termina Todo por acá Por estos lados Y nada Espero que no se haya molestado Gente en la parte sarcástica Del video Obviamente lo estoy haciendo Con un poco de humor Estoy tratando de No tomarme todo tan pesado Tan seriamente Pero Tratando de dar A la vez Un mensaje bonito Un mensaje positivo Ahora vamos a pasar Por migración Y acá es un paso Súper sencillo Obviamente teniendo La ciudadanía Hay gente que Si no tenés la ciudadanía Te pueden hacer problemas Acá es donde ocurre Todo lo incómodo Para la gente Que tiene visa Pero si tenés ciudadanía Simplemente te miran El pasaporte Y pasas Es muy rápido Ahora me toca esperar Que no se haya perdido Mi maleta Y nada por el estilo Siempre Venir a esta cita De las maletas Es como Es una lotería Puede tocar tu maleta Puede que no toque tu maleta Ahí está Ahí viene la mía No O sea si siempre Acá en el aeropuerto Lo que pasa Es que te roban cosas De las maletas Que documentas Entonces no es bueno Documentar cosas Y eso pasa en Estados Unidos Pasa en todos los países Entonces Yo la siento livianita La maleta No sé si es por mi cansancio Ya veré en casa Si me robaron algo No Ahora estoy muy cansado Y la verdad Es que no tengo nada De gran valor En esta maleta Nunca pongo nada De gran valor Acá estamos Ya En la sección Donde me deberían De dar una solución Con esto del vuelo Que perdí Por El retraso Intacionado Vamos a ver Vamos a ver que tal Esto es una lotería Puede que me dejan Un vuelo Muy pronto Muy bueno Puede que me dejan Un vuelo muy malo Muy tarde Entonces ya veremos Que ocurre Tengo mis pasajes Que ya no van a servir Mis pasajes viejos Y aquí estamos Vamos a ver que ocurre Son las 6 y media de la tarde Pero nada Quiero ir y cenar tranquilo Bañarme Organizarme Así que nada Hacer un plan De que va a hacer mañana En Miami Vamos a ver que tal La verdad que estoy Estoy muy contento Por la forma En la que esto se dio Créanme Que estoy muy Pero que muy contento A ver Vamos a ver Cómo le hacemos Vamos al hotel Nos vamos a relajar Vamos a comer una cenita rica ¿Por qué no? Y ustedes tienen un restaurante ¿Verdad? 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 10 o'clock Perfecto Ok, bueno Bien, bueno Eso fue mi pregunta principal ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Tour de la habitación Bueno, acá ingresando tenemos una ventana muy bonita Una cortina caribeña Claramente estamos en Miami, mi gente querida Una mesa, no sé para qué La cama, que estaba bien bonita hasta que yo me tiré encima Una llenita de escritorio para trabajar Para mandar videos Un microondas Una tele A ver si funciona bien Tiene que tener Netflix, mínimo No es una tele, una tele que funciona de puta madre Cafecito, chiqui chiqui pam pam Cafecito, todo Excelente, mi gente querida Miren, una mujer haciendo yoga Para ya saben qué, más tarde Porque estoy solito, no mentira, es un chiste Una broma gente, no se ofendan conmigo Es una broma, es un chiste Ya no se puede hacer un chiste Ya no se puede hacer un chiste Se hace un chiste y todo el mundo se enoja La puta madre, mira lo que es Bueno, vamos Mira, hasta tengo para hacer yoga yo Tengo para hacer yoga yo Si quiero, mira Que zarpado Nunca en mi vida hice yoga, jamás A ver No importa Un teléfono y de alambre Mira, mira Un teléfono y un espejo Chiqui pam pam chiqui 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 pam Miren, miren, miren Les voy a mostrar mi baile Miren, 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 miren Gracias por ver el video.